¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recaptu! Sí, por aquí enemigo, ¿eh? No estoy parando y no me bonde ¡Oh, oh! ¡Está bien! ¡Se la fue! Todo de mi squad Ir yendo a... Todo de mi squad, intentar retomarnos el fijo de Dios ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Fuera instean! ¡No! 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 ¡Ajá! 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 ¡Stay low! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No!